Bueno, me encuentro aquí con el alumno y futuro veterano Quique. Bueno, todavía no he terminado el curso, ¿eh? No está asegurado el tema. Todavía no he asegurado, no sé si te has ganado el diploma y el parche. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues mira, aquí ahora de momento pelando un palo. ¡Pelando! Pero bueno, básicamente se trata de... Bueno, de encastar un poquito. Perdón, perdón. Sí. Intentar sacar aquí un cuchillo, ya que me gustan hacerlo. Bueno, cuéntanos un poco el cuchillo que se apunta de qué es. Silex y, bueno, a base de percusión y tal, con unas preformas ya hechas, vamos a ir sacándole luego filo. Muy bien. A base de paciencia y con suerte. Efectivamente, paciencia, mucha paciencia y todo. Ahora el mango, ¿le has hecho un encastre aquí? Sí. Para encastrarlo, a ver, preséntalo para que veas un poco la gente cómo está. Para que quede así. Se unirá con resina primitiva. Efectivamente. Epoxypo primitivo, ese es el poxypo. Sí. Epoxy primitivo. Epoxy primitivo. Y, bueno, supongo que quedará duro y quedará bien. Muy bien. Una vez que le acabemos de dar la forma. Venga, bueno. Y vamos a ver qué tal. Efectivamente. Venga. Venga, gracias. Saludos. Gracias.